... Montepío Aseguradora patrocina este programa. Al cielo, sevillanos. La primavera ha vuelto a nacer, al igual que el azar, ha vuelto a florecer. Las temperaturas suben, cada vez atardece más tarde... ...y en la ciudad se palpa que algo muy grande está por venir. Nos encontramos ante las vísperas de la ilusión, de los sueños... ...del júbilo, del color, de la luz, de la esperanza, del rezo, de la fe... ...y sobre todo, de la alegría. La espera se ve y cada vez está más cerca. La rampa del Salvador ya está montada, al igual que los palcos de la Plaza de San Francisco. Las papeletas de sitio ya están repartidas, al igual que los ensayos ya han concluido. Los estrenos musicales ya se han interpretado... ...y las imágenes ya se encuentran en sus respectivos pasos profesionales. Tuvo lugar ya el cabildo de toma de horas y la esperanza de Triana ya descansa en la capilla de los marineros. El programa de hoy está dedicado a Jesucristo, concretamente a la pasión que vivió en sus últimos días. Durante estos meses hemos hablado de música, de bandas, de túnicas, de costaleros, de iconografía, de horarios, de recorridos... ...pero hoy hablaremos, hoy trataremos y analizaremos el tema más importante... ...el tema que vertebra la historia del cristianismo y sobre todo de Jesús de Nazaret. Para ello contaremos con una mesa de análisis conformada por Jesús Romanov, historiador del arte... ...Antonio Romero Padilla, sacerdote, y Pablo Borrallo, historiador del arte y experto en teología. Además, estará presentado este programa, como es habitual, por Servidor y Alberto Álvarez. Quedan tan solo 11 días para Semana Santa. Sin nada más que añadir, bienvenidos al cielo de la pasión de Jesucristo. ¡Comenzamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Antes de comenzar el programa sobre la pasión de Cristo, quiero darte una gran noticia. Seguramente ya la sabrás, pero personalmente me hacía mucha ilusión transmitirla de mí a ti. Y es que 101 Televisión retransmitirá la Semana Santa de Sevilla 2023. Además, si me lo permiten, con el mejor equipo posible. Alberto Álvarez, Jesús Romero, Manolo Ruiz, Esteban Romero, María Mena, Fernando Gabardón, José Manuel Bonilla, Antonio Díaz Arnido, Francisco Segura, Francisco Rovira... y un sinfín de colaboradores e invitados que pasarán por nuestro plató particular que estará ubicado en el centro de Sevilla en la próxima Semana Santa. La primera de esta casa nos estrenamos en directo dentro, concretamente, de 10 días. Seguramente a esta hora de la noche querrás saber los puntos de retransmisión donde vamos a estar, querrás saber si lo vamos a dar solo en TDT, si también vamos a emitir en YouTube, querrás saber incluso si comenzaremos el domingo de Ramos, si lo haremos antes, en las vísperas... Pero toda esta información, que la estamos trabajando desde hace mucho tiempo, la comunicaremos el próximo miércoles. El próximo miércoles, programa previo a Semana Santa, realizaremos un programa especial para comunicar y trasladarte toda la información que debes saber de cara a la retransmisión de la Semana Santa de Sevilla por parte de 101 Televisión. Y como así lo entendemos, esperamos dar un canto a la alegría, que será seguro un sí a la vida y a la esperanza. Alberto Álvarez Campos, ¿qué tal? Buenas noches. 101 a la Semana Santa. Muy buenas noches, Curro. Pues una alegría inmensa, tanto para nosotros y todo el equipo, como para los telespectadores, que nos lo preguntaban en las calles, en los viacrucis, en los conciertos. ¿Vais a estar con nosotros? ¿Vais a retransmitir la Semana Santa? Y la respuesta, como no podía ser de otra manera, evidentemente es que sí, no les podemos dejar solos ante una ocasión como esta. Y fíjate, Curro, qué bonita ha sido la entrada de la primavera. Y quiero resaltar o hacer una pequeña dedicatoria, si me permites, que es que con esta luz en las calles, con esta alegría que se vive, que se transmite, con estas ganas de que explote toda esta emoción, incluso en lugares tan bonitos a veces encontramos algo de dolor. Y me gustaría que le dedicáramos este programa a Óscar García Torres y toda su familia, hostalero del Soberano, que tristemente falleció en el día de ayer. Y fíjate cómo es la vida, en algunas ocasiones, que precisamente el domingo había recibido la noticia de que su hijo entraría en la cuadrilla con él y podrían compartir esto juntos. La vida en algunas ocasiones es así, sabemos que el señor es caprichoso en algunas de sus decisiones y no podemos más que mandarle todo el cariño que tenemos y decir que se le está quedando en el cielo una cuadrilla al Soberano, igual que la que tiene en la tierra. Inmejorable. Te honra el detalle, Alberto, y por supuesto desde 101 Televisión nos sumamos a las condolencias a la familia, a la hermandad y por supuesto a la familia costalera del barrio León. Jesús Romanov, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Estaba anunciando la retransmisión de la Semana Santa y tenía que reflexionar, seguramente es la noticia más feliz que hemos dado en los últimos meses. Y es que este equipo de Al Cielo le lleva acompañando durante muchos meses, incluso años. Me acuerdo cuando comenzamos esta andadura en Apulso, los programas emitían los lunes por la noche y ahora lo hacemos aquí en 101, en Al Cielo, los miércoles. Y reflexionaba que concretamente a ti te hemos acompañado todas las semanas. ¿Cómo no lo íbamos a hacer en la semana más importante, no Jesús Romanov? Hombre, por supuesto, es bastante interesante que lo hagamos y que podamos disfrutar todos juntos, unos a un lado de la tele, otros a otro y todo pues compartiendo esta semana que es tan sumamente importante para nosotros. Y Jesús Romanov, esto sí lo podemos contar. Además, si ustedes han ido escuchando los colaboradores que nos van a acompañar, podrán intuir que serán unas retransmisiones muy culturales, muy didácticas y muy artísticas, ¿no? A la altura de las imágenes que van a estar en la calle, ¿no? Tú date cuenta que lo que sale en Sevilla en Semana Santa no es cualquier cosa. Que salen obras de arte de primerísima fila y que además estas obras de arte tienen detrás una historia importantísima y un contexto histórico, religioso, cultural. Y lógicamente, si compartimos todo esto, como yo digo siempre, cuando la gente lo vea en la calle, en sus casas, lo va a disfrutar doblemente. Bueno, Jesús, como decía antes, durante estas semanas, estos meses, hemos hablado de bandas, costaleros, vestidores, priostías. Pero hoy vamos a hablar de la persona que sustenta nuestra fe. Vamos a hablar de la historia que vertebra el devenir de los años, de los siglos, hasta el día de hoy, ¿no? Yo creo, me atrevo a decir, que vamos a hablar del mayor influencer de la historia del mundo, Jesús de Nazaret. Vamos a hablar del protagonista, porque aquí los protagonistas ni son las bandas, ni son los costales, ni son los vestidores, ni somos nosotros, no, no. El protagonista y el importante y el que importa es el Señor y su madre, que queda asociada a su pasión por sus dolores. Entonces, hoy vamos a hablar precisamente de este proceso, de este proceso tan interesante, en el cual vamos a ver quién es Cristo, por qué muere, cómo se frago ese proceso y cómo se produce la pasión. Jesús, pues creo que ha llegado el momento de presentar a los invitados que nos van a acompañar durante esta noche para hablar sobre la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Saludo a Pablo Borrallo, ¿qué tal? Que llega hoy al cielo de 101. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, bien hallado. Un placer, Pablo. Nos fuimos por última vez en el Heraldo Real, bailando, cantando y bueno, hoy tratamos otro tema que yo creo que es de los más interesantes, ¿no? Que se han podido tratar en televisión. Un tema interesante, profundo y, como dice Jesús, muy necesario. Bueno, por otra parte, saludo al padre Antonio Romero Padilla. ¿Qué tal? Bienvenido al cielo de 101. Un placer y muchísimas gracias por convidarme para hablar de lo más bonito que ha pasado la historia, que es que el Señor haya dado la vida por nosotros. Y, como decía Jesús, gracias a que la Semana Santa de Sevilla es algo tan grande y tan del pueblo, por eso aquí sigue siendo también algo muy reciente, muy vigente y muy familiarizado todos, ¿no? Bueno, en esta mesa tenemos a dos historiadores del arte, a un sacerdote, a un abogado, que hoy además se ha vestido de chaqueta y corbata. Esto es un acontecimiento histórico en el programa. Alberto, ¿a qué se debe esto? Cuéntame. Bueno, a mí me enseñaron en mi formación en leyes que cuando uno iba al tribunal tenía que ir siempre bien vestido y dado que aquí, desde que contacté con Jesús con este tema tan interesante como es la pasión de Cristo, vamos a tener la suerte de conocer todos los auspicios procesales del juicio a Jesús de Nazaret. Pues me he sentido en la responsabilidad casi de, más de dos mil años después, jugar el partido de vuelta y tratar de recurrir a aquella sentencia que considero a todas luces injusta. Es decir, hoy te puedes denominar como el abogado de Cristo, ¿no?, del año 2023. Es un título que da demasiada responsabilidad, pero vamos a intentar de acompañarle en el camino y al menos de explicar y que los telespectadores entiendan desde el punto de vista del derecho qué estaba ocurriendo. Bueno, pues vamos a comenzar, como es habitual en este tipo de programas monográficos, desde el origen, desde el kilómetro cero, para intentar entender todo lo que posteriormente pasó. Antonio Romero Padilla, comenzamos desde el contexto religioso, histórico, cultural, legal que existía en la época de Jesús de Nazaret. Pues toda la vida de Jesús es un camino hasta Jerusalén. De hecho, se dice en el Salmo, que hemos escuchado cantar muchas veces, la alegría cuando me hicieron, vamos a la casa del Señor. Toda la vida de Jesús es una subida hasta Jerusalén, es la palabra que se usa. San Lucas incluso hasta usa un término propio. Y toda la vida de Jesús desemboca en este que llamamos proceso, que es su pasión y su muerte y su resurrección. Toda la vida de Jesús es un camino. Treinta años de vida oculta, con el momento que viven en Egipto, treinta años trabajando de vida silenciosa y callada, tres años de vida pública, fundando la iglesia en el mar de Galilea, y de pronto va al Jordán, al punto más bajo de la tierra, el dios de las alturas, como decían ellos Elohim, que lo va a decir él en la cruz, y de ahí él sube a Jerusalén. No sabemos por qué camino lo hace, lo hacían por varios caminos, pero lo más bonito es que el Señor sube a Jerusalén. Entra un domingo de ramos y se ha ido preparando todo este tiempo para ese momento tan cumbre de su vida y de la nuestra tan cumbre, que sigue siendo el momento cumbre de cada año. Y Jesús, ¿qué contexto religioso encontramos por aquella época? Bueno, pues es interesante señalar varias cosas. En primer lugar, los judíos son un pueblo monoteísta. Es decir, ellos vivían en medio de varias civilizaciones que eran todo lo contrario, politeístas. De hecho, el contacto que ellos habían tenido con los egipcios durante los años del destierro les había dado una serie de tradiciones. De hecho, si te das cuenta, en el Antiguo Testamento vamos a encontrar cómo hay una serie de veces que se habla de los ídolos, de cómo el Señor no quiere que se les adore, como el Señor es solo uno, que de hecho es la plegaria que los judíos dicen. Escucha a Israel, el Señor es solo uno. No podemos dejar de lado tampoco la religión romana. Esto era algo que estaba en claro enfrentamiento. ¿Por qué? Los romanos tenían un concepto religioso muy diferente al que tenían los judíos. No solo eran politeístas, sino que tampoco negaban la existencia de otros dioses. Entonces, fíjate tú que en Roma, por ejemplo, se podía poner de moda el culto a la diosa Isis o el culto a cualquier otro dios de otro pueblo. E incluso, si nos vamos al caso griego, recuerda que en Atenas había un templo dedicado al dios desconocido, que será lo que después usa San Pablo, precisamente para hablar de Jesús, en el cual, pues, por si acaso se les olvidaba algún dios, por si acaso eso existía, ¿vale?, pues, tributársele culto. Como ya te he dicho, esto entraba en un enfrentamiento con el pueblo judío que es monoteísta. Pero había una especie de entente cordial. Es decir, los judíos estaban ahí, la clase sacerdotal, digamos, que hacía sacrificios no hacia el emperador como divinidad, sino por la salud y el benestar del emperador romano y, a cambio, se les respetaba. Es decir, es algo un poquito contradictorio, pero el caso es ese. Los emperadores romanos o las autoridades romanas no se metían en materia de fe de los judíos y ellos, a cambio, no auspiciaban revueltas hacia los romanos. De hecho, en el proceso de Cristo, esto se va a ver muy claramente. Bueno, Pablo, ahora voy a hacer, para mí, la pregunta más bonita y más bella que he hecho hasta el momento. ¿Quién fue Jesús de Nazaret? Pues te voy a contestar bellamente, ya que así me lo plantea. Jesús de Nazaret es el Señor y el dador de vida, el Hijo único de Dios, el que fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo y no fue creado porque ya era eterno, porque es el Alfa y el Omega, el que padeció haciéndose hombre bajo el poder de Ponce Pilato, el que anduvo en la mar, el que paró las tempestades, el que descendió a los infiernos para pregonar las buenas noticias de la salvación. Jesús de Nazaret es esa persona por la que más de 2.000 años después, día a día, siguen repicando todas las campanas del mundo. ¿Y cuáles fueron las claves de su éxito, por decirlo de alguna forma? La clave del éxito de Jesús es pregonar el reino de los cielos, el que está dentro de nosotros, dentro de ti, dentro de Alberto, dentro de Jesús y dentro del padre Romero Padilla. Un lenguaje de amor posiblemente en aquella época inentendible, porque el Mesías esperado no era un Mesías de paz, precisamente. Quizás fuera un Mesías de guerra, un alborotador que libertara de verdad al pueblo oprimido. Jesús vino a desmontar los cimientos de una ley más berigerante que pacífica. Fíjate, Curro, qué bonita la respuesta que nos acaba de dar Pablo, pero incluso a mí me gustaría añadir en un pequeño detalle, más a la base, porque es algo que vivo mucho en la calle, que es ese cuando nos dicen ¿pero tú crees en Jesús de Nazaret? Bueno, pero que hay que decir que creemos como tendríamos que creer en Julio César, por ejemplo, a quien no hemos tenido acceso y no hemos podido ver, pero tenemos una serie de evidencias históricas que prueban su existencia. En este caso podemos hablar de testimonios escritos, como lo son de Tácito en una crítica al gobierno de Nerón o de Flavio Josefo, dos historiadores no cristianos que nombran su existencia. Y me gustaría destacar también, precisamente, tras esta respuesta de Pablo, con este carácter divino, también al Jesús de Nazaret hombre. Me gusta mucho cuando, por ejemplo, Mateo 21.12 habla de una persona que se enfada, cuando Juan 11.35 habla de cómo llora por la muerte de su amigo Lázaro, o incluso Marcos 15.34 hablando de la desesperación que llega a sufrir en la cruz, esta persona también de carne y hueso tan cercana a nosotros que a la vez es el sentido de todo. Y desde ese sentido de todo, Jesús, yo te pregunto, ¿qué significa la palabra Mesías? Es curioso, hemos estado hablando como, por ejemplo, el pueblo judío era el pueblo legítimo. El Señor hace una alianza con Abraham y le promete que su descendencia va a ser más abundante que las arenas de una playa. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos están toda su vida esperando a que venga el Mesías. Lo ha apuntado estupendamente Pablo. El Mesías, precisamente, es el hecho de el Salvador. Aquella persona que viene, como él ha dicho bastante bien, a liberar al pueblo, pero más desde un punto de vista político que espiritual. Ellos tenían una serie de bases religiosas muy, muy, muy acendradas en ellos. Por cierto, que Jesús las va a cuestionar el propio Simeón cuando le hace la profecía a la Virgen, cuando presentan a Cristo en el templo. Lo dice ya que el niño va a cuestionar todo esto, que va a ser una bandera de discusión. Y ellos no esperaban ese líder de amor, ese líder espiritual, sino más bien una figura de guerra y que hiciera del pueblo de Israel una potencia como lo podía hacer aquella Roma de ese momento, o lo fue Egipto. Pablo Borrallo. A colación de lo que dice Jesús, del Mesías, Jesús cumple perfectamente con todo lo que profetizan antecedentemente muchos profetas. Primero, como dice Isaías, tenía que ser hebreo. Jesús nace hebreo. Como dice Miqueas, tenía que nacer en Bérez. Jesús nace en Bérez. Tenía que nacer de una Virgen, también lo dice Isaías. Y además Isaías dice lo más importante y que hoy es objeto de estudio en esta mesa de debate. Que tenía que padecer antes de entrar en su gloria. Por tanto, creo que es evidente que Jesús cumple perfectamente con esa y muchas otras profecías de las que podríamos estar hablando aquí todos nosotros. Sí, además Pablo, concretamente hoy nos vamos a centrar más en la pasión de Cristo, pero os lanzo el guante para en un futuro hablar sobre todo de la figura de Jesús de Nazaret, un programa monográfico sobre él y sobre su vida. Pablo, continuando con esta evolución en los acontecimientos, ¿por qué Jesucristo comienza a despertar el recelo entre el Sanedrín? Bueno, pues porque Jesús, como acabamos de decir, viene a remover los cimientos de una ley judía basada en una serie de preceptos que se encuentran en confrontación con todo aquello que predica Jesús. Jesús, por ejemplo, no es que no respetara el sabat, que sí que respeta el sabat. Sin embargo, tiene un sentido del entendimiento del sabat que un poco choca con la manera en la que el pueblo judío lo llega a entender en esa manera. Por tanto, es una manera un poco de interpretar la ley, porque Jesús no viene a abrogar la ley, ya lo puede decir ahora el padre Romero Padilla. Jesús viene a darle un sentido menos literal, viene un poco a explicarla, a hacerla llegar al corazón. Y esa manera de hacerla llegar con ese lenguaje de amor es quizás lo que los judíos no acaban por entender. ¿Qué podemos añadir, Antonio? El ambiente se va enrareciendo. Y de hecho, los evangelios, sobre todo en San Juan, la disputa, siendo propiamente judío, usa mucho el término de los judíos. Y desde primera hora, cuando escuchan a Jesús, los cimientos se tambalean, chirrían los oídos. Pensar que, por ejemplo, los saduceos, que era una casta alta, muy acomodada al poder, se habían hecho muy perigüeños de todo lo que suponga un estatus que garantice que no haya problema. Jesús es verdad que viene a hablar de un amor, de una justicia, de una libertad, pero es verdad que todo eso se habla también en el Antiguo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento no es el Dios perverso y malo que él ha venido a derrumbar, porque eso no es cierto. No hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo. Si leyéramos el Cantar de los Cantares, o los Salmos, o los mismos profetas, hay pasajes que son maravillosos. Y hay verdaderas maravillas. De hecho, el Mesías se anuncia en esa historia de ese pueblo. Los cimientos se tambalean porque Jesús empieza a hablar en primera persona. Porque dice, yo soy. Y los judíos se ponen nerviosos, porque de hecho ni los primeros cristianos, muchos de ellos judio-cristianos, lo usaban, porque era el nombre que le dijo el Señor en la zarza al diente a Moisés. Se empiezan a poner muy nerviosos porque Jesús se pone en el centro. De hecho, Benito XVI cuenta que muchos rabinos a lo largo de la historia han intentado convertirse. Pero es que Jesús dice que Él está en el centro de la vida. Que quien no recoja con Él desparrama. Que Él no quiere las currajas de tu corazón, que o se lo das todo o no quiere nada. Que Él no quiere una propina de tu vida un día a la semana. O lo es todo para ti o prefiere no ser nada. Y de pronto empieza a hablar unos términos tan absolutos, tan fuertes, tan grandes. Imaginaos cómo sería la mirada. Decía Romano Guardini, en un libro que os recomiendo, La ciencia del cristianismo, maravilloso. Que dice que es el primero hasta ese momento que dice, es que yo soy el centro. Es que tenéis que quererme a mí, creerme a mí. Y es que yo soy el camino al Padre. Y empieza a provocar tal revuelo en los corazones que ahí ya empieza la batalla interior. Del que le molesta por interés. Del que no le molesta, del que le molesta porque está acomodado. Del que los oídos le pitan porque está en lo suyo y no quiere un Dios que se meta. Jesús, de hecho, cuando habla de la ley, a veces hasta la perfecciona. Él dice, por ejemplo, cuando habla del adulterio, cuando habla de robo, dice que no es lo de fuera, que es lo de dentro, que es lo que importa, es tu corazón. Y Jesús viene a hablar de tanto corazón, y de hecho ese corazón es el que se va a partir en la cruz, que por eso ahí es cuando empieza el proceso de Jesús. Desde el primer momento, cuando lo empiezan a hablar. Cuando lo ven en una cola de pecadores en el Jordán. Hasta Juan el Bautista, el mismo, se asusta. Y se indigna, ¿no? El mismo Juan el Bautista le manda a emisarios desde la cárcel. Y es su primo, su pariente, probablemente esenio. Y era un buscador del reino de Dios. Y el mismo Jesús dice, como vemos en la puerta de San Juan de la Palma, por donde sale el abismo de la amargura, que no ha nacido nadie mayor de mujer que Juan. Y el mismo Juan manda a emisarios, no sabemos si San Juan y San Andrés, para decir, oye, eres tú el Mesías. Él viene a hacer una guerra, pero no de armas, de corazones. Y tambalea tanto, que es cuando comienza su proceso. Compañeros, una vez analizado el contexto inicial de la época de Jesucristo, vamos a hablar de la entrada triunfal en Jerusalén. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria, tan solo de tres minutos. de Jesucristo, que no se puede hacer un pequeño masoqueral en Jerusalén. ¡Gracias! 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 Montepío Aseguradora patrocina este programa. Montepío Aseguradora patrocina este programa. Hemos visto unas imágenes preciosas del Señor de la entrada, de la Hermandad del Amor entrando en la campana. Y nos recuerdan ese pasaje tan bonito que hace unos días leíamos en las misas diarias. Era el pasaje de José con sus hermanos cuando lo dejaban cautivo y vendido en Egipto y le decían, ¡Ahí viene el soñador! Podríamos decir, viendo al Señor entrar en ese animal que ya decían los profetas, que eran el animal del Hijo del Hombre, animal de sencillez, animal muchas veces de locos, de pobres, de gente muy sencilla que el Señor coge, podremos decir entre comillas, como su coche oficial. Y entra el soñador, el Señor, entra en Jerusalén. Y además, imagina la siguiente cosa. El cordero para el sacrificio de la Pascua, que era siempre el 14 de Nisán, el cordero se preparaba y se apartaba el día 10. Si contamos los días, el Señor entra en Jerusalén el día 9. Para el día 10 ya estar preparado Él, Él en la cruz va a ser el verdadero cordero, donde ya se acaben los sacrificios animales y ya Él nos diga que lo que Dios quiere son corazones. Otra vez la palabra, desde su corazón. Y entra, entra Él en Jerusalén. Un día antes, para estar preparado para el apartamiento, la selección del ganado. Y entra además preparando mucho los detalles, con colchas, con vivas, con ramas de olivos. Le dicen los títulos mesiánicos, como los piropas y los vivos, que se le siguen diciendo hoy. Pensamos nosotros que a veces cuando se hablan de vivas y de piropos, es verdad que a veces, como dice el señor arzobispo, no hay que caer en disparates, pero es verdad que el pueblo se volvió loco con el Señor. Y el pueblo se sigue volviendo loco. Cuando al Señor y a la Virgen se le dicen piropos, no hacemos más que lo que hizo el pueblo. Osana el que viene, viva el rey de David, viva el hijo de David. Lo mismo que le decimos al cachorro, que es un título bíblico, cachorro de León de Judá. Y el pueblo le grita, y le gritan títulos bíblicos. Pensad que el pueblo judío es un pueblo donde no hay analfabetismo. Donde todos los niños saben leerse la Sagrada Escritura y se la saben de memoria. Donde niños y niñas recitan y se lo saben todo al dedillo. Y el pueblo le pone colcha, y le grita, y le tiran los mantos al suelo. Exactamente como es, imaginaos. Para que veáis de dónde viene todo y tanto como tenemos. Y además un dato precioso. El Señor entra por Gesemaní, por el huerto de los Olivos. Entra baja de Befagé, donde los franciscanos actualmente tienen una piedra en alto preciosa pintada a la Edad Media. Y donde además hacen una labor preciosa con viviendas casi de protección en vez de oficial franciscana para los cristianos de allí. Entre el muro que separa israelíes y palestinos. Baja de Befagé, pasa por su querido huerto de los Olivos donde después es el aprendimiento. Y pasando el torrente Cedrón, el Señor entra en Jerusalén. ¿Por dónde entra? Pues entra por la puerta dorada del templo. Que la vemos ahora mismo tapiada y cerrada. Cuando yo fui la primera vez a Tierra Santa, tenemos una guía judía. Y nos decía, ¿veis la puerta? Esta está tapiada. Cuando Saladino entró en la ciudad, respetó el Santo Sepulcro. Porque si no, sabía que venía una cruzada nuevamente mucho más poderosa. Y porque también Jesús era un profeta y no se trataba de destrozar. Aunque destrozó la Basílica del Parenuestro, Leona, que la había hecho Santa Elena y otras muchas. Pero respetó Belén y Jerusalén en Santo Sepulcro. Pero le dijeron en las tradiciones locales de judíos y musulmanes que tenían que entrar, el Mesías tenía que volver por la puerta dorada del templo. Que era donde estaban las calinatas por las que la Virgen entró, de pequeñita, el día de su presentación. Muy cerquita de donde la Virgen nació, según la tradición, eroso-militana. Y muy cerquita también de la piscina de Betés, de la del Paralítico. Donde estaba el ganado también bebiendo, porque había fuentes termales. Esa puerta está cerrada, la cierra Saladino por superstición. Y la guía judía nos dice así con el comillito, sonriendo. Dice, la cerró para que no entrara el Mesías. Y no importa que la cerrara, porque el Mesías entró a los modos de un borriquillo. Y un poquito para así terminar, un poquito con intriga, dice, bueno, según ustedes, ¿no? Pues entra, entra a la Ciudad Santa. Y entra a los modos de un borriquillo. Y entra para ser preparado él, como es el edificio. Y entra en el animal sencillo de los locos, de los soñadores, de los humildes. Y entra además con el griterío de un pueblo, incluido Judas, que piensan que va a empezar la revolución. Lo que no saben es que la revolución es de otro tipo. Hablando de disputas y enfrentamientos, avanzamos en la línea del tiempo. Y Pablo, no sé si querías apuntar algo más sobre la entrada en Jerusalén. Pues sí, mira, quería detenerme en dos aspectos iconográficos que llaman la atención en el paso. En primer lugar, la presencia de una palmera que remite, bueno, pues a dos grandes citas del Antiguo Testamento, donde dice que la palabra del justo se elevará como hoja de palmera, ¿no? Y hay otra cita muy bonita del Antiguo Testamento que dice, tomaréis hojas de palmera y se alegraréis delante del Señor. Era una explosión de alegría a la que ya ha hecho alusión al Padre, ¿no? Y después la palmera, no olvidemos que la palmera era el elemento iconográfico, pues que hacía las veces de decoración más prevalente en el Templo de Salomón. Jesucristo en adelante va a ser el lugar de encuentro del nuevo pueblo elegido por la divinidad, va a ser nuestro templo, ¿no? Y nuestro templo, pues como el Templo de Salomón, se decora también con hojas de palmera. Por tanto, esa presencia de la palmera es una prefiguración de ese Templo de Salomón decorado con ese tipo de hojas. Y después la presencia de Jesucristo a lomos de una borriquita, más allá del carácter humilde con el que entra el Salvador, el Redentor, el Hijo de Dios. No olvidemos también que la tradición judía dictaba que los reyes, cuando entraban en una ciudad, cuando lo hacían en modo conquista, lo hacían a lomos de un caballo. Pero cuando lo hacían en señal de paz también, que era una manera de triunfar, los reyes lo hacían a lomos de una borriquita. Por tanto, Jesucristo ahí, a lomos de una borriquita, se está un poco, pues, invistiendo como el rey, pero como el rey de los reyes. Bueno, Jesús, ¿cómo se fragua la idea de prender a Jesús? Es bastante interesante ver cómo en los Evangelios hay un punto dado, como ha dicho antes Antonio, en el cual todo se agradece. ¿Y este punto cuál es? Hay un recelo bastante grande entre lo que son el Sanedrín, los homosacerdotes, los fariseos, a que Jesús tome gran popularidad y pueda, como pienso en muchas ocasiones, invertir en el orden. Es decir, aquí hay un establishment religioso. Ese establishment religioso está en perfecta armonía con el establishment político, que esa es otra de las claves también por la que vamos a ver por qué muere Jesús en la cruz. ¿Cuál es la acusación final? Entonces, si Jesús entra ahí y lo pone todo en cuestión, es como todo eso se derribará y ellos su posición la perderán. Es interesante ver, como por ejemplo, cuando Jesús cura al paralítico de Bethsaida, una de las cosas que ocurre es el hecho de que se le está diciendo, aquí se lee bastante bien cómo estaban preparándose para prenderlo en cualquier momento. Es interesante también cómo eso ocurre también después de cuando Jesús ha expulsado a los mercaderes del templo. En varias ocasiones lo podemos encontrar. Es más, mira, en Lucas 22 dice, se acercaba la Pascua y los sacerdotes buscaban cómo matarlo, pues temían al pueblo. Y esto lo vamos a encontrar en varias ocasiones. Si te vas, por ejemplo, a Lucas 20, lo mismo. Los sacerdotes le dicen que con qué autoridad está predicando. Y entonces Jesús se niega a contestarle, puesto que antes le dice, bueno, y que Juan y Bautista, que con qué autoridad estaba predicando también. Y siempre dice que estaban acechándole, que estaban enviando espías, que estaban, querían prenderlo de cualquier modo. Es decir, ellos no querían perder ese puesto de preponderancia. Es muy interesante, por último, cuando se llega, Caifás es el que llega a la solución de decir, es mejor que muera un hombre a que muera un pueblo entero. Entonces, él sabe que si viene cualquier movimiento, si viene cualquier revolución, vamos a llamarlo así, los romanos van a actuar. Eso se recoge muy bien, curiosamente, y nos vamos a una obra de arte, pero musical, en Jesucristo Superstar. Se escucha en esa obra, ópera rock, Jesucristo Superstar, inmediatamente de que suene el tema de la entrada en Jerusalén, viene otro que se llama Jesús morirá, que está, hablan Aná, hablan Caifás, hablan los sacerdotes, y precisamente dice eso, ese miedo a que Jesús se convierta en una nueva autoridad y a que vengan los romanos y les quiten a ellos su puesto de privilegio. Una vez el Sanedrín decide apresar a Jesús, una vez se contacta con Judas y se llega a ese acuerdo de las 30 monedas con él, vamos a pasar a la última cena, momentos previos al prendimiento. Antonio. Digamos también, expliquemos quién es el Sanedrín. Exactamente, porque es cierto, esto pasa mucho, que hay veces que nosotros damos por hecho conceptos que a lo mejor desde casa no todo el mundo... El Sanedrín es un tribunal religioso judío que surge en épocas pasadas, después de la deportación a Babilonia, las instituciones del pueblo se van configurando, sobre todo desde el sumo sacerdote Esdras, que es cuando empieza la observancia de la ley tan grande, y el Sanedrín poquito a poco se va configurando, hay varias teorías sobre su origen, pero lo cierto es que en épocas de Jesús hay un tribunal formado por 71 sabios, que son los 70, en recuerdo de los 70, que acompañaban a Moisés en el gobierno de su pueblo. Son jueces, protectores, ancianos, de ahí viene de hecho la palabra presbitero y anciano, el experto en llevar al pueblo, y de ahí forman parte, el sumo sacerdote Caifás, también su suegro Anás, que ha sido sumo sacerdote anteriormente, y también José Darimatea y Nicodemo, que vemos que el Evangelio de Juan nos cuentan que eran seguidores ocultos de Jesús, sobre todo Nicodemo, con quien tiene unos diálogos maravillosos. Ese tribunal no está claro que diste sentencia contraria, del todo, de hecho el proceso es muy fraudulento en todo. La ley judía, la misna, dice que el proceso se tiene que hacer de día, y se hace de noche, se tiene que hacer en un tribunal público o en el templo, y se hace en una casa, en el domicilio particular, lo que hoy en día se identifica en Jerusalén como San Pedro y en Galicantu, la casa del sumo sacerdote, y no se podía hacer en un domicilio, un domicilio de un juez, como bien el abogado nos podrá decir, pues no puede ser el lugar de la condena. Pero sí en el Sanedrín hay una corriente interna muy grande, y por eso deciden condenar a Jesús, por lo que ha dicho Jesús, por la controversia de las curaciones, por hacer cosas en sábado, y por algo muy importante también, porque está perdonando pecados, y le dicen ellos, ¿y quién eres tú para perdonar los pecados más que Dios? Y por eso que yo decía antes, porque muchas veces se está poniendo en el nombre de Dios, está diciendo yo soy, ¿no? Entonces el Sanedrín llega a ese momento, donde gran parte de los miembros del Sanedrín, muy cómplices con el poder romano, recordad que muchos miembros del Sanedrín, eran parte de esa casta en Saducea, que vivían muy cómodamente con el poder romano, eran sus cómplices en el gobierno, los romanos tenían como una especie de pacto, de no agresión, yo te respeto, pero tú también me respetas, y en medio de eso aparece Jesús, aunque ellos manipulan bastante esto ante Pilatos. De ahí viene, tenemos que apresarlo, necesitan a quien llegue a Jesús, porque queda muy claro algo, Jesús continuamente dice, oye, que no soy vosotros los que me apresáis, soy yo quien da la vida, de hecho en Nazaret quisieron precipitarlo, no pueden, y muchas veces en el templo quisieron cogerlo, y Cristo se escapa, dice San Juan, hasta que no llega su hora, es él el que da la vida, y él cuando llega al prendimiento, y llega el momento del beso traído de Judas, es cuando él se deja, por eso Judas, no solo es aquel que traiciona, sino pecando, él también cumple la maravilla que es que Dios dé la vida por nosotros. Bueno, a mí me gustaría añadir a las sabias palabras de Antonio un par de detalles, en este caso que la palabra Sanedrín procede del griego, y no viene más que a significar un grupo de personas sentadas, y que procesalmente esos 70 miembros que Antonio contaba, están divididos en tres estamentos muy claros, como son los sacerdotes, en este caso presididos por Caifás, los ancianos, que eran los padres de las familias más importantes, y los doctores de la ley, que eran escribas, y ha dicho Antonio que era un tribunal religioso, y creo que es importante reseñar que también tenía competencias civiles y penales, porque se habla mucho de la condena de Poncio Pilato, pero como veremos después cuando analicemos el procedimiento, veremos que el Sanedrín sí tiene competencia para condenar penalmente, pero es necesaria la homologación posterior, como veremos. Bueno, Pablo, comentaba antes con Antonio que llega la hora de la última cena, concretamente hemos visto en pantalla las imágenes del misterio de Ortega Brú, y estamos ante una escena muy representada en el arte, en la pintura, de las más claras, como decíamos, la podemos ver de forma internacional, en museos, en muestras, en cuadros, exposiciones, es universal la escena que estamos viendo, y en ella tienen lugar varias conversaciones, que son claves para entender esta historia. Bueno, como teatralización catequética evangélica de los episodios de la pasión, el misterio que estamos viendo, ahora mismo en pantalla, está sometido a un lenguaje gestual, y a un lenguaje que nosotros conocemos por los textos bíblicos, nosotros como público, pues asistimos precisamente a esa narración que conocemos por el Nuevo Testamento, y en él se dan una serie de particularidades, en primer lugar, como en la figura de Judas, pues hay una tensión verdaderamente dramática, hay un combate espiritual, está enfrentándose de alguna manera en diagonal el bien con el mal, está a punto de marcharse para cometer una fechoría, que es traicionar al rabí, al maestro, a sus gran amigos, y por otro lado está Jesucristo en el cenáculo, como era costumbre la tradición judía, en la parte alta de la casa, está celebrando la Pascua, está celebrando el paso del Señor, y yo quiero detenerme en cómo Jesucristo sostiene una copa, cuando uno hace memoria a través de la tradición judía, de cómo se celebraba la Pascua, los judíos tenían la obligación para consumar precisamente ese sacrificio pascual, que bendecir cuatro copas, ¿cuántas son las copas que bendice Jesús en este momento, en la Eucaristía? A decir verdad por los santos evangelios, no lo sabemos, pero de cuatro parece que pudieran ser tres, ¿dónde está la cuarta? Jesús de ahí sale al huerto de Jesemaní, y entonces un ángel en su angustia se le aparece desde el cielo, y Jesús dice, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, es decir, a Jesús le faltaba por beber una copa, las cuatro copas significaban la copa de la conmemoración, la liberación y la redención, la cuarta copa era la de la consumación, digo que Jesús posiblemente ahí bendijera tres, y en el huerto de los olivos rechaza una cuarta, o intenta no beber una cuarta, dice la misna, la tradición oral judía, que entre la tercera y la cuarta, Jesucristo, bueno, el celebrante en este caso de la Pascua, no podía beber absolutamente nada, Jesús pide al Padre que ese cáliz pase de largo, entonces nos crea la duda de, ¿dónde Jesús consuma esa última copa? Pues tenemos que dar un salto temporal en los episodios de la pasión, vemos en el misterio de Jesús despojado a un sallón, a un verdugo que le ofrece un narcótico, le ofrece una copa, que Jesús tampoco bebe, porque la tradición judía decía que entre la tercera y la cuarta copa, que era la de la consumación, no podía beber absolutamente nada, ¿dónde está esa copa? Que es la que verdaderamente da sentido a este sacrificio pascual de Jesucristo, está en la cruz, cuando Jesús diciendo tiene sed, bebe de un hisopo, y al beber dice, todo está consumado, es la copa de la consumación de la Pascua, que verdaderamente refrenda a Jesucristo, como antes dijo el padre don Antonio Romero Padilla, como el gran cordero pascual, también otra de las conversaciones que tienen lugar en esta cena, es cuando Jesús le dice a Pedro, que al oír el canto, le negará tres veces, de la última cena Jesús Romanov, nos vamos al monte de los olivos, y el encuentro del Señor Jesucristo con el ángel, brevemente que podemos comentar, es curioso porque en este momento, es donde quizás se plasme de un modo más magistral, la propia humanidad, pero a la vez la divinidad de Cristo, no se nos puede olvidar, que nosotros creemos, en otro de los grandes éxitos del cristianismo, es precisamente esto, ese, un Dios que es hombre, no como un hombre, sino que es hombre, y que por lo tanto siente absolutamente todas las cosas que nosotros sentimos, por eso nosotros podemos ser solidarios con él, no entender su humanidad, pero sí llegar a él, perdón, no entender su divinidad, pero sí llegar a él por su humanidad, en ese momento, en el que pide la compañía de esos tres apóstoles, en el que es interesante ver, como no se sabe cuántos ángeles bajaron, eso es una cosa que en la historia del arte se ha representado en varios, uno normalmente es Gudiel, que es el que nosotros tenemos en nuestra hermandad de Montesión, el que magistralmente hace salsillo en Murcia, este es el que normalmente tiene el protagonismo, pero en otras pinturas encontramos varios ángeles que bajan y lo están consolando, y vemos a un Jesús que llora, que implora, que siente miedo, que se produce la sudoración de la sangre, pero que de ahí es cuando sale precisamente ese compromiso y esa aceptación, vuelvo otra vez de nuevo a Jesucristo a superestar otra vez, magníficamente plasmado, magníficamente plasmado, ese diálogo, ese diálogo tan bello de Cristo con su Padre. Posteriormente, seguimos avanzando en el tiempo, en las horas, y llegamos al prendimiento, una señal que ofrece Judas a Jesús con un beso, como ustedes pueden ver representado en Semana Santa, con el misterio de la redención del beso de Judas. Hablamos, Padre, de la traición al Redentor, ¿no? Que se manifijaos, significa almazara, era un lugar donde había olivos, sigue habiéndolo, lo cuidan los para franciscanos, y también las monjas cristianas y ortodosas que hay por el monte, y ahí se fragua la lucha interna tan grande, ¿no? entre Dios y el hombre que Jesús tiene en esa unión tan maravillosa, ¿no? Ahí el Señor llora lágrimas de sangre, pero ahí tiene también su lugar, su recodo de intimidad. Tiene su cueva, que todavía se conserva, según la tradición, donde Él se retira para orar. Dos veces al día rezaban los judíos la chemá, y dice en los evangelios que el Señor al alba y a la noche también se aparta para rezar con el Padre. Judas no solo traiciona, sino abusa de esa confianza tan bonita, de saber dónde se retira a su maestro, su Señor, el que lo ha hecho apóstol. Judas, además, acaba de ser instituido como sacerdote. Judas comulga en aquella primera Eucaristía. De esas cuatro copas, los judíos ponían una quinta, que era la que se quedaba vacía, esperando para Elías. De hecho, hay un rito muy gracioso, simpático, que los niños judíos salen a la puerta a ver si está Elías, y se lleva la decepción de que no está. Y nosotros, en cambio, tenemos la cosa tan bonita de saber que en cada Eucaristía sí está. Y Judas ha comulgado el cuerpo, y del Señor, bajo la especie de pan, ha sido instituido como sacerdote. Se le representa con la bolsa de las monedas, y traiciona a Jesús. Pero, sin embargo, no lo traiciona por una cantidad muy alta. Es el salario de dos meses, treinta ciclos, pero no es tanto. No es por una fortuna para él comprarse una mansión y retirarse. ¿Por qué Judas traiciona a Jesús? Dice Benito XVI en Jesús de Nazaret, porque él no ha comprendido. Recordad que Juan pone un pasaje, cuando María de Betania lo unge con un frasco de perfume carísimo, y dice a San Juan, porque le gustaba el dinero, dice Benito XVI, porque era utilitarista, porque él quería que el Señor diera la guerra. probablemente era celote. Era del grupo que quería guerra. Y él se decepciona con Jesús. Él no ha escuchado esas palabras y la han cambiado el corazón. Y él vende a Jesús despechado. Y va a darle un beso. Y va a darle un beso y le dice al Señor, oye, con un beso me entregan. Amigo. Pero le dice a Jesús amigo hasta cuando lo ha vendido y lo ha traicionado. Para decirnos que él siempre, Jesús, siempre da una oportunidad. Nunca él llega demasiado tarde. Siempre hay tiempo para su misericordia. Abusa de la cueva. Abusa de la confianza. Abusa de su sacerdocio, que acaba de ser instituido. No así no se usa crisma, pero por así decir, en expresión actual, tiene el crisma fresco. Está recién ordenado. Es un curita recién ordenado. Y abusa a los más bonitos de la generosidad de Dios. María de Betán y los otros discípulos se han quedado atolondrados. El pueblo mucho comprende la generosidad de Jesús. Y él, sin embargo, él quiere utilizarlo para expulsar a los romanos. Y las guerras de Jesús son de otro tipo. Pues estamos en el monte de los olivos. Y, bueno, me gustaría reseñar este momento, esta sudoración de sangre que ha comentado Jesús, que hay que explicar que no es ningún tipo de metáfora, sino que se trata de un aspecto físico, como es la hematoidrosis, en casos en los cuales el cuerpo llega a un nivel de estrés físico tan fuerte que se llega a sudar sangre. Y entonces llegamos a lo que es el momento del prendimiento. Me gustaría reseñar que el catedrático de Derecho Romano, Federico Fernández de Wuhan, tuvo la suerte de asistir a una conferencia, en la que él decía que hay un intento de prendimiento previo en el cual los guardias vuelven y comunican que no han llegado a prenderlo porque nadie habla como él. Para que nos fijemos lo bonito que es el poder de la palabra, Pablo. Entonces, ahora sí se produce este prendimiento en el que hay unas situaciones contrapuestas como son la violencia que se produce entre la guardia del templo y los apóstoles y la humanidad y la tranquilidad y las manos abiertas de Jesucristo. Y la mansedumbre, además, de Jesucristo. Que además, ese pasaje del prendimiento nos da unas claves maravillosas. Nosotros, bueno, ni los historiadores, ni tampoco creo que los teólogos, podemos utilizar ninguna aseveración dogmática que nos diga cómo era Jesucristo. La verdad es que no sabemos cómo era Jesucristo. No sabemos si era alto, si era bajo, ni tampoco sabíamos de qué manera vestía. Posiblemente nos tengamos que guiar por la tradición judía. Y esto lo digo porque si uno hace lectura del Evangelio según San Juan, dice que los que van a aprenderlo, como no lo reconocían, tuvieron que preguntar quién es Jesús el Nazareno. Es decir, no llegaron a reconocerlo. Y entonces él dijo, yo soy. Y ahí, en este huerto de los olivos, aparece para mí uno de los grandes misterios, una de las grandes revelaciones de Dios en los episodios de la pasión. Que es precisamente cuando todos caen a tierra al decir Jesús, yo soy. ¿Qué significa esto? El caer a tierra, en hebreo, se traduce después al griego como postrar la rodilla. Igual que los reyes magos, cuando van al portal de Berén, también caen a tierra. Es decir, también postran absolutamente la rodilla. Ahí hubo de haber algún tipo de manifestación, entre comillas, epifanía, una revelación del gran poder de Dios, que todos de alguna manera, al pronunciar el nombre de Dios, el yo soy, quedarán tan turbados que el propio Jesús tuvo que preguntarle de nuevo que a quién buscan. Pues Pablo, vamos a hacer la segunda pausa de este programa y volvemos en otros tres minutos para seguir hablando del prendimiento y meternos de lleno en los juicios de Jesucristo. Quédate en 101 para llegar al cielo. ¡Suscríbete! 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 ¡No te la lleve tanto Aje! Un poquito vicernando nada más, bueno ahí. Más larguito Juli. Un poquito más, bueno. Un poquito más, bueno ahí, nada más. Bendito sea la harina del costado, con crío, mi alma. Siempre andando con el galleto. Más larguito. Bueno, bueno. Más larguito, bueno, déjala ahí, déjala ahí. No tengo pizza. Bueno, bueno. ¡Vamos! Montepío Aseguradora patrocina este programa. Nos habíamos quedado hablando con el maestro Borrallo sobre el prendimiento de Jesús antes de dar paso a los juicios. El primero de Anás, maestro, ¿qué más podemos comentar para cerrar? Pues que precisamente el maestro de verdad, como cordero manso, fue llevado al matadero. ¿Se dejó prender? Bueno, pues ahora llegamos a la parte central de este programa monográfico sobre la pasión de Cristo. Tengo a mi derecha a Alberto Álvarez y brevemente vamos a describir los aspectos legales de la época para entender lo que va a pasar en unos instantes. Efectivamente, me gustaría dar unas pequeñas pinceladas legales. Hablamos de un procedimiento en el que cuando comienza la condena ya está más que dictada, ya está más que decidida. Es un proceso que no cumple, esto es de perogrullo, pero no cumple el debido proceso que es esto. Pues son el conjunto de requisitos procesales y jurídicos que tratan de asegurar que en este caso el acusado tenga un juicio justo. Tanto es así que dos mil años después nosotros en nuestra Carta Magna, nuestra Constitución en el artículo 24, contamos con ese derecho a la tutela judicial efectiva que tan necesario es. Había varias normas judías en la época, pero me gustaría reseñar el Talmud, que era la colección de libros sagrados que marcaban las garantías procesales. ¿Qué garantías procesales teníamos aquí que no se cumplen? Las ha comentado antes de pasada el padre Antonio. Teníamos un principio de diurnidad, es decir, el proceso se tenía que llevar a cabo de día. Estamos viendo que no se cumple. Tenemos un principio de publicidad, tenía que darse en una plaza pública y aunque Juan nos dice en sus evangelios que en un primer instante se le llevan as, finalmente todo se desarrolla en casa de Caifás de manera privada. Tenemos un principio que es el principio de contradicción, que en este caso no se da, pero por la actitud del propio Jesucristo que, como bien decía Pablo ahora, es tan la mansedumbre que manifiesta que no llega a contradecir en ningún caso como podría. Y esto es algo que en nuestros días llama mucho la atención, porque lo normal es levantar la voz ante la injusticia y sin embargo él agacha la cabeza y con esta mansedumbre lo acepta todo. Y fijaos que incluso la ley judía marcaba que la pena para el falso testimonio era la misma que el delito que se estaba juzgando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Nicodemo, que como bien se ha comentado siendo miembro del Sanedrín, pero seguidor de Jesucristo, interroga a los testigos falsos y haya en ello muchísimas contradicciones, no se impone la pena que se buscaba para el juzgado en este caso, lo cual es muy interesante. Hoy en día, para que ustedes se hagan a la idea, existe un procedimiento que se llama el procedimiento de nulidad de actuaciones, que quiere decir que cuando no se marcan una de las normas procesales, como en este caso se está haciendo, se retrotrae todo el procedimiento a ese momento, de manera que el reo, el acusado, pueda tener esta garantía jurídica de que se cumpla de manera justa con él. Para terminar con documentos, teníamos la ley mosaica, las costumbres y el toroz, que no es otra cosa que la jurisprudencia judía. Fíjense, dos mil años después, las costumbres y la jurisprudencia siguen siendo de manera supletoria fuentes del derecho. Y para terminar, me gustaría hablar de los crímenes judíos que se estaban juzgando aquí, eran la blasfemia, el cual no conllevaba la pena de muerte por crucifixión, sino por lapidación. Esto únicamente se habla ante Caifás, porque a posteriori, ante Pilatos, se busca una pena distinta, con lo cual se pasa a hablar de los crímenes romanos, el crimen de la eace, perdón, maestatis, es decir, lesa majestad, dirigir a las masas contra el emperador. Esta es la inteligente, si me permiten la palabra, estrategia de Caifás para que el procedimiento llegara a donde él quería. Pero si me permiten, para terminar, haciendo, y nunca ha tenido más sentido esta frase de abogado del diablo, hay que decir que si hubiera habido una acusación particular en aquel momento contra Jesús, había otros delitos romanos que se les podía haber imputado, como son el delito de contumancia, es decir, no responder a las preguntas del juez. Hoy en día sí tiene el reo la posibilidad de no contestar o contestar únicamente a su abogado, pero en aquel momento no era posible, tenían la obligación de contestar. Y también un delito de, y a ver si lo digo bien, soladiciorum, que es el cual conlleva formar parte de una asociación, como lo eran él y sus apóstoles y sus seguidores, con fines ilícitos. Esto es un poquito las normas del juego que tenemos en este momento, después volveremos ya antepilados con los siguientes momentos, y bueno, pues que continúe aquí la mesa después de esta breve explicación legal de la situación. Grandísima, Alberto. Muchas gracias por este aporte, que enriquece más aún esta mesa de análisis, esta mesa de debate. Y Romero Padilla, comenzamos con el juicio en casa de Anás. ¿Qué podemos comentar? Se suceden las visitas a casa de Anás y de Caifás. En el fondo podríamos resumir, se trata de una acusación de blasfemia. A Jesús la acusan por seis veces, de blasfemo. Jesús ha estado toda la noche colgando, en la casa de su yerno, Caifás. Y se suceden las visitas, primero a Anás y después a Caifás. Y se reúne al Sanadrín, se les llama de noche, que dicen los evangelios que no llegan completos los miembros. Y de pronto, la pregunta de Caifás, como ante el soberano poder, ¿no? Cada lunes santo, es a bocajarro. Te conjuro por Dios vivo. Dinos si eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. El propio Caifás une todos los títulos, es muy curioso. Y de pronto Jesús los une todos y amplía. Sí, sí, tú lo has dicho. Yo soy, yo soy el Hijo de Dios vivo, yo soy el Mesías y yo soy el Hijo del Hombre. Que cuando baje del cielo y voy y vengo, haré que llegue la gloria de Dios. Y en ese momento, Caifás, al escuchar, se rompe por completo la camisa. Y él dice, ya no necesitamos más pruebas. Jesús habla muy pocas veces en La Pasión, en San Juan prácticamente casi nada, en algunas frases con Pilato, como bien has dicho, pero ante Caifás contesta. Él mismo se autorrevela y lo afirma todo y lo une todo. Ha estado toda la noche colgando, ha estado toda la noche tambaleándose, si es exactamente en el lugar que conocemos. ¿Y cómo llega tan lúcido, después de haber estado horas atado, maniatado, cautivo, como lo vemos en el cautivo de Santa Genoveva, y como lo vemos en el cautivo del polígono, y cómo lo vemos, ¿no? Y de pronto cómo contesta. Y de pronto ya la acusación está hecha y es cuando lo mandan a Pilato, cuando él se declara Hijo de Dios. A Jesús lo matan por decir que Dios es su padre, el Abad, y que somos nosotros hijos, pero en él. Esa es la acusación. Jesús Romanov, mi pregunta es, si condenan a Jesús por blasfemia, ¿por qué no ejecutan la sentencia? Dos cosas. Alberto ha dado en una de las claves, ¿no? Porque Caifás le dice a Pilato que a ellos no les permite la ley dar muerte, pero sí daban muerte por la lapidación. De hecho, no se nos olvide el episodio de Jesús con la mujer adúltera. O sea, que Jesús ha salvado a una mujer de esa pena de muerte. Pero ellos van más. Ellos quieren una crucifixión. Ellos quieren un castigo ejemplarizante, que lo vea absolutamente todo el mundo. Y sobre todo, piensa que volvemos a lo mismo, que esto no es solo una historia de blasfemia, sino que también es una historia de decir, oye, que tú no me vas a quitar a mí mis comodidades, que tú no me vas a remover a mí del puesto, que tú no vas a hacer aquí una revolución. Entonces, precisamente, esa va a ser la base que ahora juegue, precisamente, Caifás contra Jesús. Entonces, si yo quiero un crimen ejemplarizante, lo tiene que dar la máxima autoridad, que es el poder político romano. Y este es Poncio Pilato. Claro, hablamos que una vez se han realizado estos dos juicios, entre Anágica y Caifás, que además son familia política, lo mandan a Pilatos, pero también lo mandan a Herodes. Es decir, aquí hay una ida y venida de juicios y de sentencias que puede confundir un poco al telespectador. Pablo, vamos a intentar aclarar... Bueno, esto hay que ponerlo todo. ¿Cuál es la verdad? Pues todo hay que ponerlo en contacto en el contexto de la guerra de Judea contra el Imperio Romano. De una provincia pequeña contra el Imperio Romano. Si hacemos un análisis un tanto anterior a la fecha en la que Jesucristo nace, en el año tercero de nuestra era, muere Herodes el Grande. Herodes el Grande era el rey de Judea, de Samaria, de Dumea y de Galilea. Y cuando él muere, esa región queda segregada en sus descendientes, que serían Herodes Antipas, Herodes Filipos y Herodes Aquelao. Además de su hermana Salomé y de Lisanías. ¿Qué pasa con la región de Judea? La región de Judea no queda dividida en esa segregación testamentaria de Herodes el Grande. Judea era un sitio extremadamente subversivo. Estaba creándole grandes problemas a Roma. Y Roma la absorbe como provincia del Imperio Romano. Y para un poco garantizar la paz, para garantizar la sostenibilidad social del nuevo lugar, manda para allá a un prefecto, es decir, a un adelantado en este caso del emperador, que va a ser Poncio Pilato. Con una jurisdicción particular totalmente distinta a esos nuevos territorios que nace del antiguo reino de Judá, cuyo rey era Herodes el Grande. Y por tanto, Judea, digamos que era un verso libre. Un verso libre donde el poder absoluto lo tenía Roma. Porque era un sitio extremadamente subversivo. Entonces, teniendo en cuenta que Jesucristo llega a Jerusalén, en un momento donde se está celebrando la Pascua, que es una memoria de la liberación del pueblo oprimido, lo menos que querían los romanos era problemas. ¿Qué hacen los judíos? Se aprovechan de eso y ponen a Jesucristo en la espada y la pared para quitarse un problema, en este caso, de estatus social, de condición social y de no rebajar la ley hebrea ante el que se considera la imagen visible del Dios invisible. Él dice de sí mismo, quien me dé a miro al Padre. Es decir, se está autoproclamando Dios. Entonces, Jesús en este caso es la víctima de una confluencia, en este caso, de intereses políticos y, por otro lado, de intereses religiosos. Eso hace que Jesucristo, dado que en Judea la situación del Sanedrín, en este caso, incardinado en Jerusalén, no tenía capacidad de mandar a Jesús a la pena capital, lo lleven a Herodes, a Herodes Antipas, por una razón. Porque Herodes Antipas, heredero, digo, de Herodes el Grande, tiene bajo su jurisdicción a la muerte de su padre la región de Galilea. ¿De dónde era Jesucristo? De Galilea. Y lo llevan a Herodes. Pero Herodes no quiere tampoco mandarlo a la muerte. Herodes, que sabía que había un problema y que el gran interés de todos los judíos, por encima de todo, era la reunificación del antiguo reino de Judá, se lo devuelve a Pilato. Le devuelve el problema a Pilato. Toma para ti el problema. Para Herodes, el Imperio Romano era el gran opresor. Por encima de todo, querían el restringimiento del reino. Era un juego político macabro donde Jesús fue la víctima. De hecho, Gurro, fíjate que lo estamos diciendo mucho, pero dos mil años después hay situaciones que se mantienen porque esta homologación que buscan los judíos de su sentencia se da a día de hoy en Estados Unidos. Es decir, en aquellos estados en los que aún pervive la pena de muerte, el tribunal de que se trate es quien dicta la condena, pero hasta que no sea firmada por el gobernador no se puede ejecutar. Entonces, en este caso, era Roma quien se reservaba este derecho, el de la ejecución de la pena, que tan importante es. Y en lo que tú decías, en este paso a Herodes Antipas, el tetrarca, después de esta segregación, como muy bien ha indicado Pablo, se da la circunstancia de que, al menos como yo lo entiendo, ese mandarlo a Herodes no es más que uno de los tres grandes intentos que hace Pilato de salvarlo. El primero es el de mandarlo a Herodes, quien no encuentra ningún tipo de delito en él. Tenía muchas ganas de conocer al maestro, como lo decían, y sin embargo, como no abre la boca, pues lo terminan vistiendo de blanco, ya saben ustedes, lo toman por loco, y entonces vuelve. Pero hay incluso un segundo momento procesal en el que Pilatos trata de salvarlo, que es el que habla del derecho de gracia que ellos tenían en la Pascua, que era el de salvar a un criminal. Y fíjate cómo era, probablemente influenciado por la situación de Claudia Prócula, que buscan al preso con menor popularidad. A Barrabás, que bueno, unos hablan de que había robado con fuerza, otros hablan incluso de asesinato, otros hablan de general tumulto, pero es evidente que se trataba de alguien con muy poca popularidad, y lo hace buscando salvar a Jesús, diciendo, doy lo peor que tengo para que vosotros decidáis salvar a Jesús. Y no lo consigue tampoco, porque la masa absolutamente gestionada, o bien gestionada, porque hay faz y sus intereses, vuelve a elegir a Barrabás para que se le salve. Es una cosa que hemos dicho, que cuántas veces elegimos a Barrabás hoy en la actualidad. Pero hay un tercer momento, que también tiene un carácter procesal en el que Pilatos intenta salvar a Jesús, que es el momento en el cual lo condena a la flagelación. La flagelación no estaba prevista como una condena previa a la de la crucifixión. Es más, fijaros qué curioso, que para aquellos que practicaban la flagelación, en el caso de que dieran muerte al reo, había castigos muy graves, porque se trataba de castigarlos físicamente, pero nunca de darle muerte. ¿Qué busca Pilatos con esto? Una vez que él lo vuelve al atrio y ya ha presentado con aquella paliza tan descomunal que Mel Gison tuvo a bien enseñarnos tras estudiar la síndrome y con su corona de espinas, y él dice, este homo, este es el hombre, lo que trata es de ganar la piedad del pueblo, de que el pueblo en ese momento diga, es suficiente, ya está, y tampoco lo consigue. Tres veces trata Pilatos de salvarlo y no lo consigue. Ahí estamos viendo en pantalla ya el misterio de la presentación al pueblo de San Benito. Y Jesús Romanoff, aquí ya lo vemos flagelado, lo vemos coronado con sus atributos, y ya es cuando se da paso al último juicio, ya a la condena del inocente. ¿Tú crees, Jesús Romanoff, que Pilatos llegó a sentir compasión por Jesús, aunque sea una mínima? Yo no creo que Pilatos sintiera compasión ninguna por Jesús, siendo un hombre de guerra, y sobre todo con el valor tan escaso que tenía la vida humana en esa época. Pilatos simplemente no entiende bien qué está pasando. Pilatos no entiende bien, y primero llega, entonces le dicen que lo han condenado por blasfemia, esto y lo otro, pero además dice en todo momento que no encuentro en este hombre culpa ninguna, cosa que también ocurre en Herodes. Pero aquí ocurre una cosa que es la pieza principal, y es lo que Alberto ha dicho antes, el delito de lesa majestad. Es decir, Caifás se lo dice muy claro, este ha dicho que es el rey de los judíos, este ha dicho que no se paguen los impuestos, y si tú lo vas a liberar, tú no eres amigo del César, y si tú no eres amigo del César, no eres amigo de Roma. Entonces, aquí volvemos otra vez a lo mismo, ¿quién quiere perder su puesto? Hablamos Jesús de un ejecutado político, no religioso. Exactamente, ¿quién quiere perder su puesto? Pilatos iba a perder precisamente ese puesto que él tenía en esa provincia, se iba a meter en un lío con las autoridades romanas, que eso a él le iba a jubicar un juicio y probablemente una condena, no. Por eso él dice, bueno, allá veréis ustedes, yo me lavo las manos, pero precisamente Pilatos se acobarda en el momento que ve que es su estabilidad y es su propia vida la que puede peligrar. Romero Padilla, entonces, ¿cuál es el motivo final por el que se le condena a Jesucristo? En ese doble proceso de Jesús, al final lo acaban condenando contra los delitos, contra el imperio, que es el único que es ese motivo el que lo lleva a la cruz. Según Cicerón, el más hominioso de todos los castigos y crímenes tan duro que ni San Pablo quiso aceptarlo, murió a espada. Herodes, al devolverle el preso a Pilatos, le está dando al mismo tiempo de una patada y de un desprecio muy grande, también Herodes es muy temeroso de su pueblo, le está dando, él le está haciendo sentir una figura de trapo. Después, el propio Pilatos acabará perdiendo el favor con Calígula y ese siente una figura de trapo en ese proceso. Él está viendo cómo Caifá y los sacerdotes del templo lo están manipulando. Él ve cómo al pueblo lo compran y él, aunque tenga fama de terrorífico, según el historiador judío, Fabio Josefo, pero él también siente el cimbreo de sus carnes cuando Jesús le mira. Si es nosotros con una imagen y nos mira el Señor y nos descomponemos, o en un ratito de Sagrario a veces, o cuando comulgamos, imagínate, imagínate Cristo cara a cara, decía San Agustín. Tenía la verdad delante y estaba preguntando por la verdad y la tenía delante. Y imagínate cómo tenía que ser esa presencia, cuando le dice tú no tendrías poder ninguno si no hubiera venido de los cielos, tú no eres nadie. Y de pronto dice que en ese momento quiere también liberarlo, porque le recuerda lo poco que es. En ese momento su mujer estaría dando voces, interviniendo en el proceso de esa manera. Claudio Prócula, genialmente tallada por el gran castillo en el misterio de San Benito, de la presentación, pero lo más fuerte es que se siente un trapo, una figura en ese juego de cromos, pensar que Sanedrín era también puesto por Roma y los sumos sacerdotes, él ve al pueblo vendido y él ve a fin de cuentas a un hombre inocente que tiene algo muy especial. ¿Cómo sería la mirada de Jesús? Que no le contesta, que no le habla. Podríamos decir en palabras actuales de jóvenes que le chulea al prefecto romano, que no dicen más palabras de las adecuadas y que las que dice le hacen rebajarse de su estatus completamente. En ese juicio parece que gana el prefecto, gana Caifás y sin embargo gana Cristo con su majestad. Con esa majestad comienza el camino. Y es increíble cómo Pilatos acaba completamente desmoronado. ¿Cómo tendría que ser Cristo cara a cara? De hecho, hay una cosa muy curiosa. Para la iglesia ortodoxa, Claudia Prócula es santa. Es santa, ellos tienen una leyenda tejida alrededor de ella que con longinos lidera una nueva comunidad cristiana. No recuerdo su día, pero ella está en los altares para los ortodoxos. Además, siguiendo la línea en el tiempo, quiero hacer ahora una comparación. Estamos hablando de que es el propio pueblo el que elige a Barrabás y condena a Jesucristo. Pero ese mismo pueblo es el que previamente lo recibe con palmas y vítores. ¿Qué ha pasado para esa transformación radical? ¿Pablo? Pues porque la han visto absolutamente desecho. Un pueblo piensa que el que no lo haya visto había oído de Jesucristo que curaba la vista, que curaba a la lepra, que resucitaba a los muertos, que paraba las tormentas, que anduvo en la mar y de pronto lo ve absolutamente hecho un auténtico guiñaco. No lo creyeron. La gloria nos gusta a todos. La cruz es un camino duro, el mismo Cristo lo dijo. El mismo pueblo que lo alaba y le dan vivas de gritos de júbilo es el mismo pueblo que después se deja comprar. El mismo pueblo que había visto cómo él ponía la mano contra tantas injusticias es el pueblo después que pone la mano dejándose y vendiéndose a Caifán y a la comodidad. Sigue siendo también la cosa tan bonita de hoy. El Señor sigue saliendo a la calle y yo muchas veces cuando veo que muchos no creen o no van a misa o desprecian la fe y sigue saliendo el Señor y la Virgen a la calle y yo siempre digo sigue pasando lo mismo pero que es bonito también porque Dios sí cree en ellos. Muchos no creen en Él pero Dios sí sigue creyendo en cada persona. Él murió por cada uno hasta por el que no cree en Él y por eso siguen saliendo los pasos a la calle porque el Señor sigue yendo con las manos atadas pidiéndote que le des cariño el que lo tenía todo se hace mendigo de amor el que creó los cielos ahora va preso y va con la cruz diciéndote que en tus dolores y en tus penas pues Él te acompaña diciéndote que el camino fácil no es para los ni para Él ni para lo suyo diciéndote que creer en Él no es tomarte una pastillita y un analgésico como dice el Papa sino sentir una mano amiga esa mano suya como serán las manos de Cristo cuando las conozcamos si Dios quiere en el cielo para darte un agarrón hasta los peores momentos porque empieza el camino de la cruz y sigue saliendo Cristo a la calle de esa manera es como lo que vemos cuando vamos a ver el Señor de Gran Poder de pronto vemos al Señor desmoronado pero vemos cómo te mira cómo te da fuerza cómo te agarra cómo te sostiene y por eso sale el Señor a la calle por eso la Semana Santa para decirle a ese pueblo que muchas veces lo vende o lo vendemos o pecamos o lo traicionamos o le damos de lado o lo acoplamos o queremos compadrear con Él y con todas las comodidades del mundo y el Señor sigue saliendo como cuando iba por la calle de la Amargura y por las calles de Jerusalén sigue saliendo diciendo tú me acompañas tú te crees que yo te quiero tú sabes que todo esto fue por ti pues Antonio muchísimas gracias por venir al cielo de 101 Sevilla en tus ojos si me permite estutearte veo a Cristo y en tu palabra también ha sido un auténtico placer el recital que has dado aquí personalmente y estoy seguro que Alberto pensará igual ha sido un auténtico descubrimiento es la segunda vez que viene aquí un sacerdote y creo que es necesaria ¿no? la presencia de la iglesia en temas como estos y nada gracias gracias y esperamos repetir pronto gracias a vosotros ha sido una labor impagable por llevar a Dios a las calles no solo no solo lo hacen las cofradías que hacen esa labor maravillosa los periodistas y todos los que os dedicáis a este mundo maravilloso de la comunicación lo hacéis también posible así que hacéis un dúo maravilloso las cofradías y vosotros pues muchísimas gracias Alberto si te parece vamos a continuar haciendo este repaso en la pasión de Cristo ya llegamos al Cristo Nazareno con la cruz a cuestas camino del Calvario pero antes de continuar y contar el final de esta historia no sé si te parece que veamos la promo de la Semana Santa de Sevilla de este año estamos deseando y en las casas estoy seguro de que también porque se viene la Semana Santa más bonita de todas que siempre es la siguiente y se viene con estas personas que les han acompañado humildemente durante todo el camino y disfruten de lo que viene además Alberto antes de dar paso a la promo de la Semana Santa de Sevilla 2023 quiero recuperar el lema que ha sacado esta televisión 101 este programa El Cielo sobre la Semana Santa de Sevilla hablamos de un himno hablamos de un lema hablamos de un eslogan hablamos de una frase pero sobre todo hablamos de un canto a la alegría de un lema ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Montepío Aseguradora patrocina este programa. Calvario Alberto Álvarez Campos. Va a comenzar esta parte final de la pasión y lo hace con un gesto tan significativo como es este Pilatos que venía de derramar la sangre del justo lavándose las manos. Me parece importante reseñar que estamos hablando de una evidencia en la prevaricación, es decir, se está dictando una resolución arbitraria aún a sabienda de que se está haciendo. El delito de prevaricación aún existe hoy y es un delito muy fácil de imputar, lo escucharán ustedes todos los días en cualquier procedimiento, pero muy difícil de demostrar dado que tiene que concurrir el dolo. ¿Qué es el dolo? Preguntarán ustedes. Pues la voluntad deliberada de causar un delito. En este caso Pilatos es el primer gran prevaricador de la historia, es un delito terrible porque solamente puede cometerlo aquel que tiene poder para cometerlo dejando indefensos a personas como Jesús de Nazaret. Y con este triste gesto comienza el camino en la calle de la Amargura, que además en Sevilla suena tanto a presentación al pueblo de dos hermanas. Jesús, háblanos de la calle de la Amargura. La verdad es que este momento que ya, bueno, tuvimos un programa especial precisamente dedicado a lo que es la iconografía de Jesús Nazareno, este momento es bastante interesante. Es el trayecto en el cual sale Cristo desde Jerusalén hasta el Monte Calvario. Aquí ocurren varias cosas. En primer lugar, tenemos que pensar en una turba, ¿no? Y en que esta turba precisamente iba, pues, jaleando precisamente a los sumos sacerdotes. De hecho, en el cine, en muchas ocasiones, vemos a Anah, a Caifá subiendo precisamente en burro o a caballo. Ellos iban cómodamente mientras que el reo es humillado. Es bastante interesante también ver las actitudes compasivas de las santas mujeres, ¿no? El hecho de cómo precisamente, esto lo vemos en el paso del valle, se acercan estas mujeres, lloran por él, se sienten muy mal y Cristo le hace la siguiente profecía. O sea, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotros y por vuestros hijos, porque llegará el día en el cual le pediréis a los montes que se desplomen sobre nosotros. Probablemente, esto sí lo dijera Jesús en ese momento. ¿Y por qué lo sabemos? Pensad en una cosa. Los evangelios están escritos a modo de una catequesis. No están escritos a modo de un relato histórico. Y todos estos evangelios tienen su propia interpretación. Pero, cuando nosotros escuchamos aquello que nos suena un poco contundente, que nos suena un poco incluso extraño, que lo dijera Jesús, eso sí, eso sí lo dijo. ¿Por qué? Por esa lógica de, si esto lo dijo, déjalo que algo habrá querido decir. Esto tiene muchas interpretaciones. Después, se ha hablado, por ejemplo, de cómo es una profecía de la caída de Jerusalén, de los posteriores progromos, de lo que es el propio holocausto. Es más, si ves la serie Un Ortodox, cuando están celebrando la Pascua, se habla precisamente del padre de la familia, que es el que está hablando. Está hablando precisamente de todas esas cosas por las que el pueblo judío pasó. Hay un personaje que viene de los apócrifos, que es el de la Santa Mujer Verónica, que no aparece en ninguno de los evangelios canónicos. Es muy curioso, ¿no? Se habla de, bueno, de una mujer que se acerca a Jesús, lo enjuga, le enjuga el rostro y queda precisamente su santa faz ahí plasmada. La palabra Verónica significa precisamente del griego verdadera imagen y alrededor de ella se tejen varias leyendas. La más curiosa de todas es la que recoge la beata Ana Catalina de Emerick, que esta señora era una visionaria y que te cuenta la historia. Y te dice que, fíjate tú qué cosa tan curiosa, te dice que cuando el niño Jesús se pierde en el templo por las calles de Jerusalén, es la Verónica quien lo recoge, le da de comer, lo tiene en su casa resguardada hasta que el niño se va al templo y allí lo encuentra su padre. Pablo Borrallo, antes de dar paso a la crucifixión, brevemente quiero explicar, en este caso que tú expliques a la audiencia, un concepto que se ha utilizado aquí en varias ocasiones, pero también para contextualizar y explicarle a nuestros seguidores y públicos lo que significa la palabra reo. Bueno, era un preso, objeto en este caso de escarnio y por supuesto el gran objeto de la ejecución. También eran dos reo los ladrones. El reo era, bueno, yo creo que tenemos a Alberto que es abogado y puede en un proceso jurídico como este, darte una denominación semántica mucho más allá de la que yo te doy, pero lo cierto y verdad es que era el objeto de la pena impuesta en este caso por el prefecto de Roma. Sí es cierto y a colación de lo que dice Jesús, él ha citado un pasaje bíblico muy bonito que es el encuentro del propio Jesús con las santas mujeres, donde dice, hija de Jerusalén, no lloréis por mí, lloramos bien por vosotros y por vuestros hijos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué no harán con el leño seco? Yo me quiero detener en esa frase, ¿qué no harán con el leño verde? Jesús se está proclamando como el árbol de la nueva vida y esto hay que ponerlo en relación con el génesis, donde estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal del que no se podía comer y el árbol de la gran plenitud de Dios, el árbol de la nueva vida. Un árbol con vida es un árbol con savia, la savia es de color verde, Jesús es el árbol de la nueva vida y él es el fruto, fruto del que nosotros participamos en el sacramento eucarístico a través de la transustación, comiendo de su cuerpo a través del pan, bebiendo de su sangre a través del vino. Y Jesús no solamente va cargando con el peso de nuestros pecados en la icónica cruz, que podríamos discutir qué tipo de madero fue el que llevó Jesucristo, sino que además Jesucristo, y lo vuelvo a poner, perdón, en relación con el génesis, está cargando sobre su cabeza una corona de espinas. Dice el libro del génesis, cuando se produce la expulsión del paraíso, espinas y abrojos te producirán y desde ahora te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Jesucristo está cargando sobre su cabeza por la maldición del génesis, con esas espinas, con esos abrojos, que vamos a ver recurrentemente, iconográficamente, en muchos bantos, en muchos bordados, de muchas de las túnicas que se le ponen a Jesucristo. La maldición del génesis que Jesucristo carga sobre sí mismo. Y llegamos, Curro, en este momento al monte Calvario, donde se va a producir a la crucifixión, y creo que es importante reseñar esta tablilla que se coloca en la parte de arriba de la cruz, en la que se le marca como rey de los judíos, dejando constancia de este delito que venimos hablando, político, más que religioso, por autoproclamarse rey de los judíos y, por lo tanto, enemigo del César. Y me gustaría reseñar, porque lo vemos mucho a día de hoy en el ámbito moderno, en cuentas de Twitter, de hermandades, de bandas y demás, que rey de los judíos lo nombraban los que iban en contra de él y quienes querían burlarse de él. Aquí el padre Antonio ha hablado del rey de David. Entonces, creo que sería importante que tuviéramos un poquito más de constancia a la hora de escribir este tipo de tuits, porque podemos estar poniéndonos del lado equivocado. Pablo, háblanos de la crucifixión. Bueno, la crucifixión, como antes dijo el padre Romero Padilla, era el tormento más infamante de los tormentos aplicados por los romanos. Era el patíbulo, el patíbulo era la ignominia por naturaleza, el gran tormento, el gran sufrimiento al que se podía someter a cualquier reo. Y Jesús es objeto del gran tormento, porque como dice el credo, padeció absolutamente bajo el poder de Poncio Pilato. Jesús al principio hablaba de esa condición humana de Jesucristo. No porque lo diga Jesús, yo también lo refrendo aquí, es que lo refrenda la Iglesia Católica con un dogma. Jesús tiene una doble naturaleza, la naturaleza humana y la naturaleza divina, cada una inseparable e inconfundible. Y no podemos negar que cuando Jesús muere en la cruz, muere como verdadero hombre, aunque para nosotros seas el hijo único de Dios y lo proclamemos como nuestro Dios verdadero. Pero Jesús padece hasta el extremo y padece, como tú antes apuntabas, desde el monte de Jesemaní, desde el huerto de los olivos, cuando gruesas gotas de sangre caían a tierra de las visiones tan tormentosas que hubo de tener. Por tanto, Jesús se entrega como verdadero hombre. Porque decir, como en muchas ocasiones se dice, que Jesús tenía ese carácter divino que lo llevó a la cruz, eso es una herejía, que es la herejía dochetista, el dochetismo, que es un poco poner de relevancia que si no es por su condición divina, Jesús no hubiera aguantado esos padecimientos. Hoy, de hecho, una de las cosas que está pasando, eso lo hablamos yo mucho con un colaborador de aquí, mi amigo Pepe Peinado, que también es historiador y teólogo, y precisamente hoy, de hecho, el desconocimiento que hay de muchas de estas herejías están haciendo que la gente te digan, algunos es abrupto y se queden tan panchos. Y tú dices, pero bueno, si ya este tema quedó resuelto, lo dejaron resuelto los concilios, los padres de la iglesia, vino a instaurar con esto. Y es interesante precisamente eso, que, oiga, la fe es esta, ser católico es esto, si usted no lo toma, usted será otra cosa, católico no. Jesús se revela verdaderamente como hombre en el sacrificio eucarístico, cuando dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, qué cosa más humana que tu carne y que tu sangre. Pero es que además en la cruz le revela al Padre que tiene alma, en tus manos encomiendo mi espíritu. Es decir, Jesús, como dice el dogma de la iglesia, tiene su naturaleza divina y su naturaleza humana, que él mismo ejemplifica a través de algunos de los episodios de la pasión, como es esto que ahora mismo pongo de relevancia. Jesús Romanov, seguimos hablando de la crucifixión, y es algo habitual en la época con la que se condenaban a los reos, que habían sido sentenciados a penas de muerte, eran crucificados, y previamente a hablar de la crucifixión, sobre todo en su proceso, quería rescatar unas palabras de Pablo, y es cierto, ¿no? En primer lugar a Jesús se le flagela, se le corona de espinas, posteriormente carga su propia cruz, y luego es crucificado. Es decir, es increíble que el Señor Jesucristo aguantase ese calvario, hecho agresiones y hecho torturas. Sí, incluso, mira, es curioso que siempre hubo una especie de dicotomía a la hora de la interpretación de los textos, en la cual si Jesús durante la calle de la amargura cargó o no la cruz, precisamente por lo que dicen los textos. Porque en los evangelios se dice de Simón de Cirene que lo atrapan para que llevase la cruz. Entonces, hay siempre esa dicotomía en este tipo de cosas. Lo más lógico, como ya se ha dicho en muchas ocasiones, la película Jesús de Nazaret se ve bastante bien, por ejemplo, de Franco Cecirelli, si mal no recuerdo, es el hecho de que él fuera con los brazos extendidos y con el leño atado, el que va en horizontal. Probablemente fuera así, para que luego simplemente fuera alzado. No obstante, la tradición sobre todo, ya lo vimos en el programa monográfico que hicimos sobre Jesús de Nazaret, ha querido escenificar que en todo momento carga la cruz. Conviene también hablar de que todas las crucifixiones no eran iguales. Por ejemplo, en el caso de Santo Tomás, cuando se produce una crucifixión a la griega, es decir, la crucifixión en aspa. Y que, como ya hemos dicho, este tormento estaba realizado para que se sufriera en absolutamente todo momento. De modo que, en un momento, cuando te apoyaras sobre los pies, tuvieras un dolor espantoso en los pies. Cuando te apoyaras sobre las manos, bueno, más que las manos, lo que son las muñecas, el dolor fuera absolutamente espantoso y te costara un trabajo enorme el hecho de respirar. De hecho, morían por asfixia. Bien, es verdad que los crucificados duraban bastantes días. Solían durar días. Y, de hecho, esa condena, ese tormento, no solo es el hecho de ser crucificado, sino que te queme el sol, que sientas el frío y que las alimañas se acerquen a ti. Que las alimañas se acerquen a ti y empiecen a picotearte los ojos, la boca, lo que son las partes más blandas de lo que es la cara. Es decir, está pensado de un modo absolutamente perverso para que estés sufriendo hasta el final. Pablo, mira, estaba viendo unas imágenes preciosas en Campana de varios pasos profesionales y me he quedado, me he detenido precisamente en esta, curiosamente, en la del Señor de la Asaltación. Dice Jesucristo, pasará el cielo y pasará la tierra, si hace falta, pero no dejará de cumplirse una sola de las palabras, una sola de las tildes que esté escrita en la ley. Él mismo dice de él, el Hijo de Dios tiene que ser elevado para que todo el que lo mire se salve. Estaba escrito que tenía que morir en la cruz por nosotros para la salvación del mundo. Y, además, hace memoria un poco de ese pasaje evangélico, no, ese pasaje evangélico, no, perdón, ese pasaje bíblico de Moisés y la elevación de la serpiente de bronce. Exacto. Cuando Dios manda a Moisés clavar una cruz y enrollar una serpiente para que todo el que lo mire se arrodille y se salve. Pablo Borrallo, desde que Jesús es crucificado hasta que termina falleciendo, ¿qué conversaciones, escenas y hechos sucede? Bueno, las tenemos narradas en los santos evangelios. Son siete palabras las que Jesucristo dice en la cruz. Por prevalencia no te voy a decir cuál es la más importante. Sí te diré, como dije al inicio de este programa, que posiblemente una de las más importantes sea la que dice a continuación del tengo sed. Cuando le dan de beber del hisopo, toma la cuarta copa de la Pascua, del seder pascuar, que era la copa de la consumación, y él dice, todo está consumado. Y otra de las palabras más importantes que dice es, hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Está proclamando a María como madre de la iglesia. Madre de la comunidad, de la nueva comunidad de creyentes que va a nacer después de su muerte en la cruz. Hablando, Pablo, perdón, a curro, de la importancia de esas palabras, se me han venido a la cabeza las palabras de nuestro compañero Víctor García Rayo, que decía que él, a la cual le daba más importancia, era a la que Jesucristo tenía con el buen ladrón, dado que decía que era el único humano de todos los que fuimos, somos y seremos, que tenía la salvación asegurada de boca del propio Jesucristo. Ya no se trataba de una condición de has hecho y recibirás aquello, sino que tuvo la certeza, tú estarás conmigo en el paraíso, de que sería el primer ser humano que se salvaría. Bueno, Jesús Romano, finalmente Jesucristo muere en la cruz, y también se produce en su entorno, en el monte, un cambio meteorológico increíble. ¿Qué sucedió? La muerte de Jesús, la verdad es que tiene muchos aspectos interesantes y simbólicos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se nos dice? En primer lugar, el Evangelio dice, dando un grito enorme, Jesús expiró. Y entonces dice varias cosas. En primer lugar, habla de un terremoto, habla de un eclipse, habla también incluso de muertos que resucitan, pero habla de una cosa que a mí me parece tremendamente interesante, que es el velo del templo cerrajón. ¿Eso qué significa? Vamos a ver. Pensad en una cosa. Para los judíos, para los judíos, el templo era el lugar donde habitaba Dios. Y además, estaba dividido en varios espacios. El más sagrado de todos era el que se llamaba el santo de los santos, en el cual había estado en su momento el arca de la alianza que Jesús no vio. Que Jesús no vio. Entonces, el santo de los santos estaba separado del resto del templo por un velo. Claro, cuando nosotros hoy decimos velo, tú te imaginas un tul. Tú te imaginas una cosa muy simple. El velo del templo se componía, en primer lugar, estaba hecho. Tenía un alma hecha de cuero. De un cuero bastante grueso, además. Eran superficies de cuero. Atención a lo siguiente, tenía un forro de tejido. Quiero recordar que era lana. Después tenía otro forro más, en la cual estaba un tejido labrado, bordado. De hecho, la tradición siempre ha dicho que la Virgen había tejido el velo del templo durante su infancia. Y se decía que era algo tan fuerte que un hombre que con una hoja afilada, con una espada de hoja afilada, no podía atravesarlo. ¿Qué significa la ruptura del velo del templo? En primer lugar, uno, es un hecho maravilloso. En segundo lugar, resulta que la salvación se ha consumado. Dios y el hombre ya se han reconciliado. Y por lo tanto, pueden otra vez vivir juntos y en armonía. De hecho, ese es de los aspectos quizás más impresionantes y que tienen una mayor lectura de lo que significa el sacrificio de Cristo con respecto a la salvación del hombre. Jesús además estaba proclamando en la cruz el verdadero y único sumo sacerdote posible en la tierra, el único representante de Dios en la tierra, el único Dios verdadero. El sumo sacerdote, como bien apunta Jesús, era la única autoridad que podía pasar a esa presencia de Dios en el templo. Exacto. Restringida al resto de los fieles. Y además, dice el libro del Éxodo que cuando el sacerdote entraba, entraba entre temores y entre temblores. Es decir, entraba con mucho miedo porque ahí estaba la presencia de Dios. Cuando Cristo muere en la cruz y se proclama sumo sacerdote, está, como dice San Pablo, rompiendo para siempre el velo del cielo. Es decir, el velo que separaba a los fieles de la presencia de Dios. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo entra como sumo sacerdote a la presencia de Dios? Entre temores y entre temblores. En el contexto de los sucesos terribles que sucedieron a las muertes de Cristo en la cruz. Las tinieblas, el terremoto, el miedo. Bueno, una vez Jesucristo muerto, es descendido de la cruz con los personajes de la pasión y las santas y santos como la Virgen María, Martalena, el propio José de Arimatea, transformado a aquel sacerdote que terminó siendo un seguidor de Jesús. Y Pablo, ahora nos vamos ya, estamos llegando al final con el traslado del Señor al sepulcro que podemos comentar brevemente. Podemos comentar brevemente que Jesucristo fue enterrado como un verdadero rey. Totalmente. Independientemente de la forma judía de vendarlo y con hierbas aromáticas, dicen los santos evangelios que había junto al monte Golgota un huerto y allí un sepulcro nuevo. La tradición judía decía que cuando un rey moría tenía que ser enterrado en un huerto, es decir, en un jardín y en un sepulcro nuevo. Si lo ponemos en paralelo con el entierro del rey David, a Jesucristo lo están enterrando como un rey. Jesús es de las tirpes de David, es el rey verdadero, el rey de los reyes. Por tanto, el Mesías esperado. Jesús, vamos concluyendo ya con el entierro de Cristo. Me llama mucho la atención, realmente así lo hemos comprobado, que Jesucristo fue enterrado como lo que fue y es un rey. Pero además hay otra cosa muy curiosa y es la siguiente. Nosotros hemos perdido en muchas ocasiones la manera de poder interpretar los textos bíblicos por el propio tiempo y porque en algunos aspectos pues los desconocemos. Si te das cuenta, en los evangelios se te dice toda la cantidad que había con la que lo embalsamaron. Los ungüentos, los aloes, la mirra, eso era una cantidad absolutamente exacerbada, pero tremenda. ¿Por qué? Ahí de lo que se está haciendo eco es de cómo se enterraba un rey. Tú piensas, por ejemplo, en los faraones de Egipto. Aquellos enterramientos eran de una factuosidad enorme. El entierro de Cristo, lo que pasa es que nosotros lo vemos desde ese modo tan espiritual, pero los evangelistas nos están hablando de un entierro con unas características en primer lugar factuosas y en segundo lugar propias de que solo puede tener un rey. Piensa en algo, el rey David, como ha dicho muy bien Pablo, se entierra también en un huerto y también con este tipo de aceite, todo en gran cantidad. Cristo es el verdadero rey, es el verdadero hombre y por esa razón tiene que tener ese entierro. Y además, no podemos pasar desapercibidos, estamos viendo en pantalla en este misterio de Santa Marta, cómo la vida a través de la flor se abre paso. Esto hay que ponerlo en relación con la segunda alianza de Dios con nosotros, porque si leemos el libro del Éxodo y vemos cómo Moisés consuma la primera alianza de Dios con el pueblo elegido, en el desierto, en el Sinaí, la vida florece y de pronto un mar de flores se abrió paso en el monte Sinaí, se estaba consumando la alianza de Dios. Por eso nosotros en el monte Calvario y también en el traslado de Jesús al sepulcro, pese a que era el monte de la calavera, nosotros lo llenamos completamente de flores, porque la vida se abre paso para nosotros eternamente con la consumación de la segunda alianza de la que Jesús precisamente es protagonista. Pues señoras y señores, aquí concluye la pasión y muerte del Señor. Brevemente tenemos que contar el final feliz de esta historia, que es lo más importante, que es lo que da sentido a todo y que es concretamente la resurrección un tema que trataremos en otro programa monográfico. Jesús Romano, brevemente, para no dejar al público con la angustia de la muerte del Señor, vamos a contar muy brevemente la resurrección. Hombre, más que contar la resurrección, lo que tenemos que lo haremos en su programa pertinente, lo que sí tenemos que decir es lo siguiente, la resurrección se abre para nosotros como una esperanza, es decir, del mismo modo que Cristo ha resucitado, nosotros también lo haremos. Es más, Cristo incide mucho en eso de ni el ojo vio, ni el oído yo, en el yo tengo preparado muchas habitaciones en casa, en la casa de mi padre, o sea, que Cristo en ese momento te está ofreciendo una certeza para la trascendencia y te está dando esa visión nueva que trae el cristianismo, que es una visión de la vida lineal. Hasta entonces los romanos, los griegos creían en el eterno retorno, pero a partir de ahora con el cristianismo nuestra visión va a ser lineal. Pues Jesús Romanov me quedo con esas palabras de esperanza en la nueva vida. Pablo Borrallo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, nos emplazamos a Semana Santa. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, para mí ha sido un placer hacer un análisis más o menos exhaustivo de los episodios de la pasión y que en el fondo no dejan de ser como se dice en el sacramento eucarístico el misterio de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección y no olvidemos ven Señor Jesús, estamos en la espera de su segunda venida cuando vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Muchas gracias. Por cierto, compañero Jesús, Alberto, antes de concluir el programa de hoy queremos dedicarlo a todas aquellas personas que nos ven semana a semana no solo en Sevilla sino también desde fuera. Nos llegan muchísimas muestras de cariño de personas de Barcelona, mi querido amigo Agustín que el otro día lo conocí y me dijo que en un pueblecito de Barcelona nos ve una comunidad cofrade, un compañero del padre Romero Padilla también sacerdote que también nos ve con su comunidad fuera de Sevilla concretamente en Portugal y Jesús Romanov también creo que a mí me han escrito me han escrito de Filipina me han escrito de Miami me han escrito de México que nos inviten ¿no? Sí, pues mira no estaría más una girita como Madonna pues estas cosas la verdad que nos animan a seguir y quiero pedir un fuerte aplauso a toda nuestra comunidad que nos ve desde fuera del Señor un fuerte aplauso por supuesto bueno señoras y señores concluye aquí este programa sobre la pasión y muerte del Señor y Alberto nos emplazamos a no el miércoles que viene a este domingo que además es mi cumpleaños con el pregón de Enrique Casellas esta casa 101 Televisión lo dará en directo con María Mena Esteban Romera Manolo Ruiz Alberto Álvarez Francis Segura y un servidor a partir de las 11 de la mañana en TDT y en YouTube hasta entonces disfruten de las vísperas de lo que está por llegar y como siempre digo tengan la amabilidad de ser felices buenas noches Montepío Aseguradora patrocina este programa